Bajo los ojos que observan desde el infinito y en espera del que habita en la profundidad Iniciamos la sesión de esta semana Durante la semana lectura les estuve preguntando a través de las redes sociales Sobre qué les gustaría que habláramos en esta semana de El Club Nocturno Y ustedes escogieron este librito, Nocturnos de John Connolly Esta es una recopilación de relatos cortos de terror, obviamente Y spoiler alert, desde ahorita les digo, me gustó muchísimo Puedo decir que este libro me sacó de mi bloqueo lector o el berrinche lector que les comenté que tenía Porque desde que comencé a leerlo no podía parar, leía por lo menos un relato de los que estaban aquí al día Así que más o menos me llevé 19 o 20 días leyendo el libro porque no quería que terminara Disfrutaba cada relato porque son muy interesantes Este libro tiene los tópicos más comunes del mundo del terror Hay brujas, hay vampiros, hay hombres lobos o mujeres lobos Hay elfos, hay criaturas que viven debajo del agua Una secta en una escuela que comete asesinatos Hay de todo un poco, hasta fantasmas hay aquí Así que creo que es un buen libro por si estás interesado en comenzar en la literatura de terror Porque tiene todos los tópicos más comunes Los tópicos que uno vería en el cine están aquí en unos relatos que a mí me parecieron muy entretenidos No creo que sean relatos que te vayan a quitar el sueño No son grotescos, no tienen temas para adultos Todos tienen el toque necesario de terror Como para que te pongas a pensar, ¿qué haría yo en esta situación? ¿Qué pasaría si un día me voy a nadar y esta criatura me jala hasta el fondo del mar? Así que sí, es algo que yo disfruté mucho Me gustó también como cada relato tiene su propia vibra Hay algunos que parecen leyendas urbanas Hay uno que parece como un cuento que le contarías a un niño antes de que se duerma Otros cuentos que tú contarías en una fogata Cada uno tiene su esencia, su propia vibra Y eso hace que el libro no caiga en lo aburrido Porque creo que a veces cuando son muchos relatos de un autor Podría caer en lo mismo Pero aquí no Cada uno tiene su propia esencia Y aparte los personajes son también muy interesantes Creo que el personaje que más me gustó de todos los relatos Fue el que sale en el relato de la vampira O la vampira Pero si me preguntan de mis relatos favoritos Creo que está el de... Creo que se llama el ritual de los huesos Que es sobre una escuela solo para hombres En donde cometen algunos por ahí asesinatos interesantes Si los hacen en un ritual Y el otro que creo que fue el que más impactó Es el relato de la bruja Y es el más largo del libro Pero el final me dejó bastante impactado Por decirlo de alguna forma Me voló la mente Justamente por esas últimas tres líneas En donde dicen como los que iban pasando por ahí Captaron el olor a carne quemada Si ya leyeron el relato O si van a leer ese relato Pongan atención a esa parte Porque fue hasta ese momento cuando lo leí Que comprendí de que iba todo lo demás Que nos había relatado previamente Así que se los vuelvo a decir Es un libro muy divertido de leer Creo que tiene el toque de terror necesario Como se los comenté Sin pasar a nada del extremo Este libro se lo recomendaría a personas No sé Que ya tengan el hábito de la lectura Incluso desde los 11 o 12 años Igual y los relatos que están aquí Se los pueden contar verbalmente A personas más pequeñas Que están interesadas en el terror Pero si los quieren leer Que ya tengan el hábito bien establecido De la lectura Así que lectores Si ustedes ya leyeron este libro O alguno de los relatos de esta recopilación Me gustaría saber cuál es su opinión En la parte de abajo Y si no Denle la oportunidad Yo creo que vale mucho la pena Aparte este libro me costó Como $45 o $55 Cuando lo compré En diciembre del año pasado Pero a lo largo de estos meses Lo he estado viendo al mismo precio Tanto en Porrúa Como en Sambors Así que si lo pueden conseguir Está súper barato Y creo que los cuentos Valen la pena Si ustedes ya están Adentrados en el mundo Del terror intensamente Tal vez lo que encuentren aquí No les vaya a sorprender Pero por lo menos Les va a recordar Cómo era estar Introduciéndose en este mundo Y leer esos relatos tan interesantes Así que Lectores como siempre Yo espero que tengan Una muy buena semana Que lean un muy Muy buen libro Y hasta aquí Vamos a cerrar La sesión de esta semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!